No quiero vivir de recuerdos, quiero vivir de realidades. Cuando sea viejecita estará en mi recuerdo, pero no quiero pasarme también el vídeo y verme cuando hacía esto. No, quiero ver otras cosas. Oye, y me quieres contar tú que ya tienes 50 años. Voy a hacer 51 en junio. No, y esta chulería de poder decir voy a hacer 51 en julio. Pero bueno, ¿me quieres contar cómo lo haces? Lo digo por aprender. Pues nada, mira, no es nada fácil. O sea, que yo no hago nada por mí. O sea, que no me cuido, se me olvida de darme una crema. No, no hago nada. Ni pienso hacer nada, ni pienso tirarme de ningún sitio, ni pienso seguir así. El collar pesaba, ¿verdad, Lola? Bueno. ¿Y cómo fue aquel día? Es que no me acuerdo yo muy bien aquel día. ¿De dónde venías tú? Yo desgacho. Y terminé la función y salí corriendo, desmaquillándome por el camino. El pelo lo tienes buenísimo aquí. Sí, sí, sí. O sea, es un pelo moderno. Yo creo que, bueno, que me va la marcha. Estoy completamente llena de goteras, enfermísima de todo. Pero, bueno, creo que es que esta es mi forma de vida y que tengo que ir a tope en el trabajo, en el arrastrar un montón de cosas y que eso es lo que me da un aspecto más o menos vivo. Pero si tú estás infinitamente mejor que yo. O sea, para ti el tiempo ha pasado mejor que para mí. O sea, pero tú te das cuenta cuando decimos ¡Ay, vas a cumplir 50 años y tal! Sí, sí, fíjate. ¿Cuántos tienes ahora? Yo ahora tengo 85, voy a hacer 86 dentro de unos días. Criatura de Dios. Sí, 86 ya. O sea, muchos consejos me tendrás que dar para los... Porque yo el otro día cumplí 70 y me asusté. Me asusté, Lola, me asusté. No, no te asustes. Ahora te quedan, mira, hay 10 años de los 70 a los 80, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Maravillosos. Pero maravillosos. A todos los niveles, ¿eh? A nivel personal, porque como te vuelves selectiva cuando vas cumpliendo años, vas quedándote con las esencias de las cosas, con lo que más te importa, ¿no? Y claro, disfrutas mucho de ello. Pero yo, perdona que te interrumpa, ¿eh? Pero yo el susto que me di el día que me felicitaron con el 7... Pero no hay que asustarse de eso, Mercedes. Pero tú además que eres tan hecha para adelante. Luego se me quitó, ¿eh? Luego se me quitó. Claro, claro, claro. Ahora, ahora aprovechar el tiempo. Porque estos 10 años, luego, vienen otros, otra década. Pero estos 10 años son buenísimos, te lo digo yo. Y esa historia de que te dolía todo, ya en los 50 que me contabas que te dolía todo, todas esas goteras de las que hablabas, ¿cómo estás? Pues sigo con ellas. Pero algunas se han caído en algún momento, ha habido que arreglarlas. Pero vamos, bien, de salud, o sea, es como dicen un enfermo eterno, que es casi como un seguro de vida. Pues bueno, yo he tenido pequeñas cosas, porque no he tenido grandes cosas, afortunadamente. Pero estoy bien, estoy bien. Tengo las goteras normales de haber trabajado mucho, haber vivido muchos años. Y bueno, el desgaste del cuerpo, ¿no? Que eso es una cosa natural. La gente que te conoce o te ve en la televisión o en el teatro o en el cine siempre dice, ¿qué sonrisa tiene Lola? Tiene una sonrisa contagiosa, una sonrisa de vida, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me siento muy viva, Mercedes. Hay como un desajuste entre los años que tienes y cómo te sientes, o sea, cómo está tu cabeza, ¿no? Entonces mi cabeza está muy viva, está muy al día. Trato de dejar de hacer las menos cosas posibles porque quiero, o sea, aunque ahora me canse y todas estas cosas, pero yo me gusta hacer cosas, todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida. Pero fíjate, la piel que tienes en esa entrevista del 86, 1986, de jueves a jueves, ¿te acuerdas? Sí, sí. De jueves a jueves. Es una piel tersa, todavía no te habías empezado a hacer nada. No, no, no. Es impresionante. Bueno, a ti de todas maneras el teatro, porque mira que has hecho teatro, tu teatro, tu teatroterapia, es importante. Y si no, mira este vídeo. Importantísima. ¿Qué tiene eso de estar encima de un escenario para que un ser humano, tú, miles de actores que hay, no estéis dispuestos a dejar ese escenario? ¿Qué tiene eso? Tiene cosas muy distintas para muy distintos actores. Hay gente que se ha metido en esta profesión y que, bueno, como no se sabe hacer otra cosa, se queda en esta profesión para siempre. Hay funcionarios en esta profesión también, ¿sabes? Gente que hace teatro como podría hacer otro, pero sin echarle el alma. Pero yo creo que la inmensa mayoría estamos aquí porque tiene un gusanillo el teatro, tiene una... En mi caso concreto, que es del que puedo hablar porque sé más, yo, si no hubiera sido actriz, lo he dicho y lo he repetido en varias ocasiones, me hubiera muerto. O sea, seguro que hubiera estallado en mil pedazos, ¿no? Porque he tenido la ocasión de poner en el escenario de gritar muchas cosas que yo era incapaz de gritar en la vida. Y entonces, pues, para mí ha sido una terapia continua el teatro. Los papeles que he representado. Yo te he visto decir cada cosa encima de un escenario que realmente en la vida no se puede decir. No, 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 no es bien. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!